Ya es navidad y yo estoy activo con la música Buena música en tu studio, no puedes apagar esa cosa Yo merezco El amor colo Final, puedo imaginarme lo que estás aquí No lo más hace por la vida y calla Ah, que querés más volumen de ti Hasta la peluca se le cayó del bajo de mi cocina Larín, mira como tenés esos dedos, cuidadito y manchás esa camisa No mamá, no creo que se manche Y en qué momento se manchó Ey, cuidadito con dejar migajas en la cama porque si no, con esto te va a tocar, mira Bueno, lo voy a guardar Mira cuántas migajas dejaste Uy papá, pero que espadota Mi mamá está partiendo coco, le voy a ir a pedir Dame Qué feo están, no sirven Quizás fui muy dura con él Te voy a partir un coco Larín Larín, hay coquitos Larín, te traje este coco No, no quiero porque no me quería dar No hijo, agárralo, discúlpame No tengo que ser tan egoísta en esta vida Está bien, gracias mamá Ey, mototaxi Voy fuera de servicio Ey, mototaxi Voy fuera de servicio Esto es como que si no supieran que estoy fuera de servicio Uy, a esa mami sí me la llevo Hola mami, quieres que te lleven mi mototaxi Súbase ¿Y para dónde vas señorita linda? Para el antro mi amor ¿Quieres ir conmigo? Adiós Adiós Y este loco con un zapato blanco y uno negro Ya viene amor ¡Qué bien amor, ya comiste! Amor, ¿qué pasa? ¿Por qué tenés esa cara? Voy a querer una torta del chavo Claro, con mucho gusto Aquí le tenemos la famosa torta de jamón Gracias, ¿me regaló una bebida? Claro mi reina Le tenemos esta de jamaica que parece de limón y sabe a tamarito Y también le tenemos esta otra de tamarito que parece de jamaica y sabe a limón Y también le tenemos esta otra de limón que parece de tamarito y sabe a jamaica ¿Cuál va a querer? Quiero una que parezca de limón Ah, entonces usted quiere la de jamaica que parece a limón y sabe a tamarito No, esa no, quiero una que sepa de limón Entonces usted quiere la de tamarito que parece jamaica y sabe a limón Gracias Mamá, en escuela me golpearon y me botaron los dientes Mamá, me quebré el brazo Mamá, perdí el brazo Mamá, me raparon Mamá, tengo una chugar mami Mamá, me expulsaron de la escuela por echarle pintura en las nalgas a la maestra Expulsado un mes por mancharme mi vestido Mamá, me enchuqué la camisa blanca ¿Cómo que ensuciaste la camisa blanca? Yo lo único favor que te pido en esta casa es que no ensucies la ropa blanca Porque solo voy a hacer una encuesta a la maestra Uy, ¿qué le pasó? ¿Qué pasa muchacha? La voy a llevar a emergencia La pastilla, por favor Sáqueme la pastilla Uy, ese ratero le está robando a esa pobre muchacha Le voy a tomar foto y lo voy a publicar en redes para que se haga viral Muchas gracias, señor, que me ayudó con mis pastillas De nada, muchacha, y la tengo que dejar porque ya me voy para el trabajo Ya vine, jefe Larín, estás despedido ¿Pero por qué? Deme una explicación La única explicación que tengo que darte es esta foto que han subido a redes Donde se ve claramente que le estás robando el dinero a esa pobre muchacha Y andate inmediatamente si no quieres que llame a la policía ¿Y ahora cómo voy a mantener a mi familia? Mamá, tengo ganas de miar ¿Está bien, hijo? No quiero que me vuelvas a decir quiero miar Se escucha muy mal enfrente de la gente Me tienes que decir Mamá, tengo que decirte algo ¿Está bien, mamá? Al día siguiente Papá, tengo que decirte algo ¿Va? ¿Está bien, hijo? Decímelo aquí en el oído ¿Qué pasó, hijo? ¿Por qué estás llorando? Es que mi pollito ya no se mueve, papá Y tiene los pies para arriba Ay, hijo, lamento mucho lo que te tengo que decir Si el pollito tiene los pies para arriba significa que ya falleció Y lo mejor que podemos hacer es enterrarlo y dejar que descanse en paz Está bien, papá Al día siguiente Papá, papá ¿Qué pasó, hijo? ¿Por qué estás así? Mi mamá, si macito, se va al cielo ¿Y eso por qué, hijo? ¿Qué pasó? Contame Es que mi mamá tenía los pies para arriba así como el pollito Y si no es por mi tío, que la tenía bien agarrado Se hubiera muerto Porque ya estaba haciéndole Cuando a tu novia le gusta el picante A mi novia le gusta mucho el picante Y a mí no me gusta para nada Pero es, amor Ay, no, ¿cómo pica esta cosa? Esto ni pica, ¿verdad, amor? No, mi amor Amor, ¿te pasa algo? No pasa nada ¿Y por qué estás llorando? Amor, lo que pasa es que me entró una basurita en el ojo Por eso estoy llorando Amor, ¿seguro que no te pasa nada? No, mi amor ¿Seguro que estás bien? No pasa nada A mí me encanta el chile Uy, qué picante está esto Mi padrastro me pegó Amor, ya me voy para la tienda y cuida a mi niño Y no le vayas a pegar Pero si yo nunca lo he castigado Pero él dice que a vos le pegas a veces No, nada que ver Bueno, ya me voy Ya se fue mi mamá Padrastro, me voy a golpear y le voy a decir a mi mamá Que tú me castigaste Deja de estar inventando cosas, niño ¿Por qué estás haciendo eso? Porque quiero No, pero deja de estarte golpeando Padrastro, es que no te quiero con mi mamá Mucho, mucho más tarde Mamá, mi padrastro me pegó ¿Por qué le pegaste a mi hijo? Pero si yo no le he pegado al niño Bien, él dice que a vos le pegaste No, yo no Sinvergüenza Ay, pobrecito mi hijo Que me le hicieron Yo cuando como mango Chile Tajín Limón Sal Amor Aquí está la comida Gracias, amor Ay, me trae comida Y ahorita tengo los dientes todos destemplados Ni sé cómo comenzar Porque siento muy destemplados los dientes Amor, ¿qué pasó? ¿No te gustó mi comida? Bien, bien, amor Bien, amor Ay, me duelen los dientes No vuelvo a comer tanto mango Ahora les voy a enseñar a hacer frozen con mango Pelamos los mangos Partimos el mango Partimos el hielo Lo preparamos Le echamos mango al huaiste Azúcar Sal Le echamos limón Hielo Le echamos agua Y licuamos Le ponemos nuestras pajillas con tajín Lo probamos Delicioso ¿Y este humo de dónde viene? Cuando se plancha en el pelo Mojado ¿Qué huele a quemado? ¿Y este humo de dónde viene? ¡Se está quemando la casa! ¡Ah! Ay, ustedes sí son exagerados Deja de plancharte el pelo ya Mira cómo tener la casa ¡Evacuemos la zona! ¡Evacuemos la zona! ¿Y a usted quién nos llamó? Es que la vecina me dijo que la casa se estaba incendiando ¡Rápido! ¡Fuera a todos! ¡Fuera! ¡Salgamos huelos! Es que la belleza cuesta Ey, ¿y qué estás haciendo? Haciendo un río para que nos bañemos Este loco dice que está haciendo un río ¡Apartense que hay voz! Ey, loco ¿Y cómo está el agua? Ey, ustedes tírense más adelante Que aquí hay piedras Amigo imaginario ¿Estás aquí? ¿Y? Y está aquí ¿Y eres hombre? ¡No eres hombre! ¿Quiere decir entonces que eres una mujer? Entonces, ¿quieres ser mi novia? ¡Ay, Dios mío! ¡Se movieron los lápiz! Filtré el número de Larín Junior Y esto pasó Uy, me cayó una llamada ¿Soy Larín? Sí, soy Larín Junior Hola, hola Ay, no, se me tragó el teléfono No, no te creo, no te creo Él es un anónimo ¿Me dijo la verdad? Sí Filtró tu número en YouTube ¿Quién? Hola, ¿cómo estamos? La gana de filtrar el número ¡Viva México! ¿Quién le dio mi número? ¿Neta? Sí, soy Larín Junior ¿Cómo estamos? De Argentina te llamamos ¡Buenísimo! Hola ¡Viva México! ¡Eso! No puedo contestar Se trabó el teléfono Gente, disculpen que ya no les pude contestar a todos Pero el teléfono se trabó y se apagó Así que quiero que sepan que los quiero un montón Y gracias de verdad por el cariño que me demostraron en la llamada Quiero agradecerles a todos los que me ayudaron en mi venganza Y llamaron al número de Larín Junior De esa manera pudimos arruinarle su chip Porque esta es la venganza de todos nosotros Hacia Larín Junior Amor Amor, sé que estamos lejos pero te amo muchísimo Este loco está enamorado de una mujer de otro país Yo también te amo muchísimo Quizás tiene fe que la va a ver algún día ¿Y por qué se está bañando con pintura azul este? Le voy a preguntar ¿Y por qué te estás bañando con pintura azul? Ah, es para estar siempre a su lado Vendo mujer robot Vendo mujer robot Vendo mujer robot Ey amigo, ¿y qué es lo que hace esa mujer robot? Esta mujer robot, si usted le levanta la mano derecha, ella le cocina mejor que cualquier chef Quiero cocinar Si usted le levanta la mano izquierda, le plancha toda la ropa Quiero planchar, quiero planchar ¿Y en la cama cómo es? En la cama es espectacular, tiene todita las cualidades de toda mujer Me la llevo Perfecto Ay, me duele, me duele, me duele Ay, se me olvidó decirle que por detrás era sacapunta What the fuck Hijo, le compré estos lapiceros y no los vaya a andar mordiendo No mamá, no va a pasar nada En escuela Ay no, los mordí, se me olvidó, mi mamá va a estar bien enojada Ya viene mamá Quiero ver esos lapiceros Mamá, los mordí un poquito Yo todavía te dije que no los fueras a arruinar, como no es a ti que te cuesta ganar el dinero Venga para acá Ahora les voy a enseñar a hacer una michelada casera Pelamos la fruta Luego que la pelamos, preparamos la bebida Chile Tajín Hielo Mix para michelada Salsa valentina Salsa perry Limón Cerveza de tu preferencia Piña Mango Chamoy Y más tajín Y después de eso gente, lo probamos Tres, dos, uno, tiempo Mi hija es bonita, pero ella no se baña Ni mamá te engaña Espera, ¿qué? ¿Era es la verdad? Hola guapa Hola guapo, ¿tienes novia? Claro que no linda, estoy soltero Chao guapo, escríbeme en privado Ok Linda Y ya estoy viura Alumnos, en la clase de mañana de medicina necesito que todos me traigan una muestra de orina Para ponerla en esta máquina para ver cómo están de sus riñones Mamá ¿Sí? En escuela me pidieron que lleve una muestra de mis orines en un frasco para ver cómo estoy de mis riñones No tenés un frasco que me regalés Tomá, aquí está este Gracias mamá Aquí voy a dejar el frasco con los orines Nadie me lo vaya a mover Ya se fue mi hermano Le voy a hacer una broma Le voy a cambiar los orines Y le voy a poner mis orines Que yo estoy embarazada Así se va a llevar una tremenda pena en la escuela Al día siguiente Aquí están los míos, profe Usted está malo de los riñones Judy, usted tiene que tomar más agua de hoy en adelante Está bien, profe Christian, deme su prueba de orina Aquí están los míos, profe Usted tiene infección Christian, escuchó, verdad Usted tiene que tener más cuidado con eso de las infecciones Larín, deme su prueba de orina Aquí están los míos Qué amarillo estos orines Usted está embarazado ¿Ves, Christian? ¿Ves? Y vos todavía me dijiste que no me iba a pasar nada Extraño a Larín de antes cuando comía cosas ácidas Ah, con que quieren que se les haga agua a la saliva Pelamos los limones Chamoy Valentina Tajín Sal Más limón Al limón Algo ácido querían Algo ácido van a tener Cuando tu papá es mecánico A comer Larín ¿Y esto qué es? Amor, gracias por el cuadro que me hiciste Un cuadro hecho de herramientas Qué rico te quedó el pollo, amor La mesa hecha de una llanta Y la taza de café también Y el plato Mi papá está loco Cosas que hacen que un carro a control remoto Papá, cómprame un carro a control remoto No Papá, sí Me vas a comprar el carro a control remoto Sí, papá Cómprame el carro a control remoto Está bien Te voy a dar un carro a control remoto Vaya, aquí está tu carro a control remoto Y si no te gusta de este color Te lo puedo hacer de este otro ¿Y esta basura qué es? Se borró la... En el power se enciende Y dale más volumen ¡Rai! ¡Rai! Nadie nos quiere dar ray Mamá, tengo una idea para que pare alguien Póngase este vestido y pida ray En todo eso nosotros nos escondemos Esa mamacita está pidiendo ray ¿Qué pasó, linda? Crea que me da ray, por favor, muñeco Claro que sí, mi amor Súbase Amor, hijo, venga Vámonos, vámonos, Larín Junior Vámonos, vámonos, amigo Una tarde estaba una muda vendiendo café Buenas, me da un café ¿Qué? ¿Qué decís? No entiendo la verdad ¿No la entendés? No Ah, es que se me olvidaba decirte que ella es muda Y lo que te quiere dar a entender es que si quieres el café negro Con leche Grande O chiquito Ah Ah, pues uno grande voy a querer Ah Sí, con leche está bien Sibirianos Sibirianos, señor ¿Y cuánto valen? Cinco pesos cada uno Aquí está su Sibiriano No, gracias A mí no me gustan los Sibirianos Bueno, gracias Al día siguiente Sibirianos No, gracias No me gustan Al día siguiente Sibirianos Ey, señor Ya sé lo que me vas a decir Pero a mí no me gustan los Sibirianos Hay que te quede el dinero No, no es eso Lo que pasa es que los Sibirianos ya subieron a diez pesos Larín, probemos dulces mexicanos Sí, démosle Yo voy a probar este Lucas Pansón Está rico Y yo voy a probar esto Este está bien rico y pinta la lengua Ahora voy a probar donitas con salsa valentina Y yo voy a probar este rancherito Gente, me gustó todo Si eres mexicano comenta una bandera de México en los comentarios Niños, antes Vaya niños, tienen que copiar esta clase ya Sí, profesora Ah, pero ahora Vaya niños, tienen que copiar esta clase ya Yo lo voy a tomar una foto y en la casa lo voy a copiar Listo, terminé Antes Ay, nunca lo puedo ganar Voy yo Ah, pero ahora Voy a ingresar la tarjeta de mi mamá Y voy a comprar diamantes para el free Ah, diamantes, 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 diamantes Yo cuando hago limpieza Y esta rayita de tierra Voy a intentar recogerla de nuevo Y otra vez quedó una rayita Bueno, ni modo, lo intenté Mi mamá Y esta rayita de tierra Quizá no se recogió bien Lo voy a hacer de lado Otra vez, no se recogió bien Lo voy a seguir intentando No me importa que sea infinita Pieras, yo estoy a cargo de un loco Que está demasiado tonto Je, el mío está peor ¿Y por qué decís eso? Ya vas a ver Larín, vení ¿Qué pasó mi teniente? Toma estos 200 pesos Anda a comprame una tele a color Va, está bien ¿Ves que es tonto? ¿Cómo le va a alcanzar 200 pesos Para una tele? Ahora voy yo Alfredo, vení ¿Qué pasó mi coronel? Andate para mi casa Y anda a revisar A ver si yo estoy ahí Sí, yo lo voy a buscar ¿Ves que te dije Que es un gran tonto? Ah, sí Vieras Larín El policía que está a mi cargo Es un gran tonto Pero no más que la mía La mía es más tonta ¿Y por qué decís eso? Ah, porque la mía Me mandó a traer un tele a color Y no me dijo De qué color la quería Eso no es nada El mío me mandó A buscarlo a la casa Y no me dio la llave Sibiriano ¡Queremos Sibiriano! ¿Me da uno de coco? Claro, con mucho gusto ¡Gracias! Y yo quiero uno de chicle Tenga ¡Gracias! Un coco Aquí está su Sibiriano Gracias Y vos ¿Y vos por qué no vas a comer Sibiriano? No, es que No tengo hambre Tomás Te voy a regalar uno ¡Gracias! ¡Sí! ¡Ay! ¡Una cuca! Tranquila amor Déjamela a mí Con este matacucas No tiene vuelta atrás ¡Sí, mi amor! Porque me dan miedo ¡Aaah! ¡Ay! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Vamos! 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 ¡Dale, dale, dale! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Se fue el internet! ¡Lo que me faltaba ahora! ¡Ah, ya sé! ¡Hay que reiniciarlo! ¡Esta cochinadita tonta! ¡No viene al internet! ¡Ah, ya sé! ¡Con un verga... ¡Se arregla! Mucho, mucho más tarde Por favor, señor Que venga el internet Necesito jugar Free Fire ¡Necesito! ¡Internet! ¡No! ¡Hoy sí ya no va a funcionar De por vida! ¿Qué hice? ¡Ay, Alarín! Te voy a enseñar ahora Cómo ordeñar una vaca ¡Sí! ¡Está bien, papá! Lo primero que tienes que hacer Es acariciarle las ubres Y después vas a apretarlas Para sacarle la leche ¡Vaya! ¡Ahora te toca! ¡Sí! ¡Voy yo! Vaya, lo primero que tengo que hacer Es acariciarle las ubres Después las tengo que jalar Y le va a salir la lechita ¡Listo, papá! ¡Ya terminé! Cuando sales en televisión Psst, Carmen Estamos ya en directo Muy buenas Estamos aquí en directo Desde el colegio ¿De dónde? San Cristobal de los Ríos San Cristobal de los Ríos Y bueno, hoy tenemos la suerte De tener aquí a Samuel Uno de sus alumnos Me llamo Javier ¿Te callas? Que nos va a contar Su experiencia en el nuevo curso Cuéntanos, Samu Bueno, muy bien Bueno, muy bien La verdad que los profesores son un poco pesados Pero en general todo muy bien Y bueno, cuéntanos, Samu ¿Qué notas estás sacando, cariño? Bueno, de momento he hecho dos exámenes Y los dos los he suspendido Pero esto no lo verá mi madre, ¿no? Ah, no, no te preocupes, cariño ¿Seguro? Ay, que no, hombre Que te estoy diciendo que no O sea, que Gonzalo Eres un estudiante un poquito irregulero, ¿no? Que me llamo Javier ¿Te quieres callar un poquito? Eh Bueno, Lucas Hemos acabado con tu entrevista Muchas gracias, cariño ¿Ya? Madre mía Mamá, ya ha llegado Así que has suspendido dos exámenes, ¿no? ¿Has visto la tele, verdad? Pues claro que lo he visto, Javier ¡Claro que lo he visto! Cuando tu primito No cierra la puerta del baño Cierra la puerta, Lauti ¡Hala! ¿Y por qué hay dos de ustedes? ¡No sé! ¿Y quién es el Larín Junior Real? ¡Yo! Primero, para saber quién es el verdadero Perreé en este esqueleto Yo perreo sola Aún no me queda claro La segunda prueba es Que coman estos sibirianos ¡Sibiriano! Mejor comanse estas gomitas picantes Y así vamos a saber cuál es el real Esto aquí dice que me puede llevar ¡Pita! Mejor no me la voy a comer Gente, ustedes comenten en este video Diciendo cuál creen que es el Larín Junior Real Cuando compras material escolar con tu madre ¡Vamos, Nacho! Que tenemos que comprar material escolar para el nuevo curso Mamá, pero que ya tengo un montón de cosas del año pasado Libros, lapiceros Sí, hombre, que los bolillos tienes ahí todos mordidos ¡Guarro, que eres un guarro! Sí, a ver, a ver ¿Se puede saber que esto de este jolgorio? Hola, Antonio Nada, que me voy aquí con el crío A ver si le compro algún bolígrafo O algún libro para el nuevo curso Adelante, adelante Bienvenido a la plataforma del estudiante Sí, vamos, Nacho A ver, vamos a ver, Nacho Bolí rojo para corregir, ¿vale? Bolígrafo negro para los enunciados Y el azul para las respuestas Ah, mira, y subrayadores de esos piedras también Que te vienen muy bien Mamá, pero que no me hace falta tantas cosas ¡Nacho, que te caes y cojas los subrayadores! ¿Qué haces? ¿Eh? Niño, ¿qué haces? Recógeme los bolis, ¿eh? A ver, ¿y qué libro necesitas? Eh, ah, no, ninguno ¿Cómo que ninguno, Nacho? A mí no me vaciles, ¿eh? Ahora vamos a ver El de matemáticas Conocimiento del medio Y el de lengua ¿Dónde está el de lengua? Antonio Sí, mira, el de lengua lo tienes ahí A mano derecha Vale, gracias, cariño Venga, toma Esta sí, esta sí Pero dale con velocidad ¡No! ¡No! ¡Voluda! ¡No! ¡Va! Larín, orinate en los pantalones Sí, así Seguí así ¡Ah! Fue un sueño ¡No! Me oriné en la cama Hoy mi mamá va a estar bien enojada Ya sé, le voy a echar perfume a la cama Para que no apeste De esta manera mi mamá no va a sentir el mal olor del orín Así me gusta, Larín Que tengas bien oloroso el cuarto Cuando te regalan un perro ¡Javier! ¡Feliz cumpleaños! Mamá, ¿qué traes ahí? ¿Qué? Bueno, un regalito, Javi ¡Jo! ¡Qué bien! Toma corazón ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué grande! Ahí va, pero tiene agujeros ¿Qué es esto? Bueno, un regalito que te hemos hecho tu padre Y yo porque te queremos un montón ¡Eh! Sí, sí, venga Ábrelo, niño ¡Eh! Sí, sí, voy, voy ¡Ahí va! ¡Un perrete como el que querías, Javi! Sí, pero yo lo quería más grande ¿Eh? ¿No te gusta o qué? No, yo lo quería más grande ¿Pero cómo que más grande? ¿Tú sabes lo que caga eso? ¿Qué quieres? ¿Que se nos llene de zurrullos el salón o qué? ¡Eh! Oye, una pregunta ¿Estos bombones dónde los habéis comprado? ¡Están muy ricos! ¡Abuela, que es una caca del perro! ¡Mamá! ¡Cuidado con la vieja que se ha comido la mierda! ¡Uy, uy! Como que le hizo mal el vino, ¿no? Sí, definitivamente Vaya, niño, voy a revisar la tarea por número de lista No he hecho la tarea y yo soy el número 10 de la lista Mejor la hago rápido para entregar ese deber ahora Pase el número 1 de la lista Aquí está mi tarea, profesora Ha hecho la tarea bien, tiene 10 Pase el número 2 Ya va por el número 2 Tengo que apurarme Ahora pase el número 3 Aquí está, profesora El número 4 Y ahora por el 4 Número 5 Yo siento que me estoy deshidratando Mejor me voy a tomar un Gatorade Número 6 Número 7 Número 8 Y ahora por el número 8 Número 9 Por el número 9 Pase el número 10 Terminé Aquí está mi tarea, profesora Bueno, tocaron para irse Voy a revisar su cuaderno mañana, lari ¿Qué? Niños de antes, cuando les regañan Mira, te manejo aquí todos los platos, guarro este Javier, muerto 3 Para que venga a recoger los platos ya Voy 1 Ya voy, ya voy 2 Va a llegar a 3, va a llegar a 3 2 y medio Que no, que estoy llegando Javier, como llega a 3 Que te vas a enterar, te vas a enterar Ya Mira, te han liberado, te han liberado, muchachos Vamos, hombre, que vengo ya aquí y he trabajado Ya no, para que me encuentre esto aquí, pero bueno ¿Eso qué? ¿A qué, vale ya? Niños de ahora, cuando les regañan Ojo de tronco, tengo toda la hambre ¡Papá! Claro, claro Hijo, párate que estoy en mitad de una reunión Cuenta a 3 para que bajes a hacerme la comida ¿Te quieres callar, Raúl? Discúlpame, don Carlos, que está ahí el hijo molestando ¡Una! Ay, que está contando hasta 3 Escúchame, me estoy haciendo piar a vengo, ¿vale? ¡Dios! Hijo, espérate, que estoy bajando Te juro que como llega a 3, te enchufo, ¿eh? Ay, amiga, no sé por qué Pero cada vez que subo una foto con vos Me comentan Esa es una chorra Alejate de ahí porque te va a robar Esa piba te roba hasta el aire No entiendo por qué ¿Qué pasa? Mieto, te compré este Nokia ¡Gracias, abuela! ¡Ay, perdí! Hijo, me acaban de pagar y te compré este iPhone 13 de cumpleaños ¿Y qué es esta basura? Yo quería el 14, no el 13 Pero es para lo único que me ajustó, hijo ¡Que yo quería el 14, no el 13! Porque el 13 ya pasó de moda Cuando vas al dentista con tu madre ¿Javier Domingo Domínguez? Ah, vamos, Javi Sí Hola, buenos días Hola, muy buenas, ¿qué tal? Bueno, cuéntame, Javi ¿Por qué vienes al dentista? Sí, pues mira Que últimamente le huele el aliento al crío Que, vamos Que le huele a podrido Vaya ¡Mamá! Olor de aliento Vale Y encima tienen los dientes súper torcidos Dientes torcidos Y, no, habríamos de preguntar Pues cuánto valen los brackets estos Para que se le arreglen los dientes ¡Mamá, qué brackets! No, que eso duele mucho Hombre, no, ¿entonces qué quieres ponerte? Los alineadores de impresa ¿Alineadores de impresa? ¿Eso qué? Pues unos aparatos invisibles Que he visto por TikTok Que la gente se los pone Y se le arregla toda la piñata ¿Y eso cómo va a ser verdad? A ver, Javier Deja de creerte todo lo que ves por TikTok ¿Qué? Por favor ¡Hazte el favor! Perdona que os interrumpa, eh Pero es que el crío tiene... Tiene razón Además son mucho mejores Que los brackets tradicionales Porque no duelen Son invisibles Son más higiénicos ¿Ves? Sí, sí Además tenemos una app para el móvil Desde la cual te hacemos El seguimiento online de tus piños Para que no tengas que venir Tanto a la consulta, eh Que a veces os da un poquito de pereza Ah, pues venga Bien, pues toma, Javichu Aquí tienes tu cajita para empezar, ¿vale? Ah, qué guapo Venga, Javier Corre, vámonos a casa Que te lo vas a poner ya Sí, sí Te pusiste protector, nene Mira que el sol está re fuerte Vení que te pongo más Vení Cuando era niño Mamá, te lo apes Sí, sí, ahorita Ay, rápido Le tengo que dar comida Porque se está muriendo de hambre Aquí está tu comida, mi amor ¿Te he notado? Sí, sí, mi amor Ahorita te pongo el ventilador Ay, qué lindo Ah, pero cuando ya está grande Mamá, tengo hambre Para eso está la cocina llave Vaya, agarre un plato y sírvase Porque usted ya está grande Mamá, está haciendo calor Ah, pues sálgase Allá afuera Gran Brisa está pegando Yo solo le estaba diciendo Hacer una barbacoa en las películas Chicos, barbacoa para comer ¿Quién quiere? Yo, papá Sería genial Venga, me apunto ¿Quieres que te ponga un poco de queso cheddar en tu hamburguesa? Claro, papá Sabes que es mi favorito Lo sé, Stacy Guzmán, ayúdame a asar los choricillos Faltaría más, papá Allá voy Hey, chicos ¿Qué tal vais con la barbecue? Huele de rechupete Fantástico, cariño ¿Quieres un poquito de choricito? Hacer una barbacoa en la vida real ¡Tronco, qué humo herida! Jolín, papá ¡Qué de humo! No puedo respirar Pues respira para otro lado Javier, se parte de la barbacoa que te quemas Mamá, pero que quiero ayudar a papá a hacer la panceta Ni panceta ni panceto Cariño, deja el niño que me ayude Que está ensalado Nadie es feo Solo se trata de dónde pones el celular Y a qué distancia la pones de tu cara Por ejemplo, a esta distancia Se me ve la nariz mucho más grande Los pómulos agrandados Pero si yo hago esto Se me ve increíble Mi mamá siempre anda de todo acá Así que ahora tengo la oportunidad De investigar bien a fondo esta bolsa Al fin estoy aquí adentro Voy a investigar qué es lo que tanto guarda aquí mi mamá ¿Y esto qué es? ¡Ay no! ¿Y esto? ¡Una prueba de embarazo! ¿Y si trae otro hermanito? Nadine Jr., ¿eres tú? Sí ¿Por qué adentraste? Eso ya no vas a poder salir ¿Y cómo salgo de aquí? Bueno, ir preparando las tiendas de campaña Que hoy dormimos en el campo Yo aquí tengo mi tienda Si queréis dormimos juntos Vale, pero a mí me huelen los pies A mí eso lo hago Vale, vais a flipar Porque mi tienda es de esas Que las tiras al aire y se montan solas Pues me han timao Qué fringao Uno No, tío Hay muchos bichos Sí, vosotros Venga, a dormir ya Pero si es muy pronto He dicho que a dormir Vale, vale Ahí va ¡Qué grande! Aquí no cabemos, ¿eh? ¡Joder! ¡Qué calor! Chicos, tengo algo que deciros ¿El qué? ¡El que ha sido la revolución! ¿Qué es eso? ¿Qué ha sido eso? ¡Se está abriendo la puerta! ¡Mira el Michi! ¡Ay, qué linda! ¿Qué es? ¿Cómo se llama? Shiva ¡Ay, mi amor! ¡Mi amor! ¡Una lina! ¡Una lina! ¿Muerda el Michi? No, no muerde para nada No, 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 no Amiga, ¿qué le maté? ¿Y por qué lloras, niño? Porque me pegó mi papá ¿Y por qué te pegó tu papá? Por meterme en lo que no me importa Como usted, vieja metida ¡Niño malcriado! Moraleja, no se metan lo que no le importa Cuando llamas a tu madre porque no encuentras algo ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Qué? ¿Dónde está el colacao? ¿Qué? ¿Que dónde está el colacao? ¡En el último cajón de la cocina! ¡No, aquí no está! ¡Mira bien que está ahí! ¡Pero que no está! Javier, te digo que está ahí, por favor ¡Mamá, que aquí no está! Javier, como vaya y lo encuentre Pues sí, ven porque aquí no está ¡Qué harta me tienes, Javier, de verdad! Mira, Javier, como me hayas despertado Y el colacao esté en el armario ¡La tenemos, eh! ¡Es que la tenemos! Ya verás como no está Aparta de ahí Vamos a ver ¿Qué? ¿Está o no está? Javier ¿Qué es esto? ¿Pero cómo? Javier, nada más abrí y estaba ahí el colacao Pero mamá, te juro que antes no estaba O sea, que no estaba, ¿no? O sea, llego yo y aparece mágicamente, ¿no? Que todo el día estás igual, Javier Que no encuentro esto, que no encuentro lo otro Bueno, perdón Hola, chicos, bienvenidos ¿Qué vinieron a ver? Yo te he dado Ya me voy, hijo Y cuidadito con no estar haciendo desórdenes Ya se fue mi mamá Voy a ver si encuentro helado ¡Sorbete! Pensé que era sorbete y son frijoles Ah, las galletas ¡Galletas! Siempre mete los hilos en la caja de las galletas ¡Ah, gaseosa! ¡Es vinagre! ¡Hijo, que no estás viendo que eso es vinagre! ¡Perdón, mamá! Anda, limpiate esa camisa con aquel trapo que la llenaste de vómito Que no ves que agarraste el trapo con lejilla ¡Ay, no! Nada funciona bien en esta casa Como que si no vivieran en esta casa que no se fijan dónde están las cosas ¡No! Cuando vendes tus libros del colegio ¡Venga, vamos, Javi! ¡Buenas tardes! ¡Bienvenido a la plataforma del estudiante! ¿Qué venís? ¿A vender los libros, no? Pues sí, a ver si sacamos un dinerillo Pero el dinero me lo quedo yo, ¿eh? Javi, calla, que están hablando los mayores ¡Ay, qué salado el crío! ¿Qué es tu hijo, no? ¡Ay, sí, hijo, sí, qué paciencia! ¡Venga, chaval! ¡Ay! Bueno, vamos a ver qué tenemos por aquí ¡Vamos a ver! ¡Hombre, el warboot de inglés! Pues no habré copiado yo a veces con esto, ¿eh, chaval? ¡Uy! ¿Y tú también, seguro? Oiga, no pegue esto a mi hijo, ¿eh? ¡Hombre, eres de matemática! Con este te vas a sacar buenas perrillas, ¿eh, señora? Bueno, vamos a ver cómo tienen los libros ¡Oh! Pero bueno, señora, esto está todo pintado Yo no lo puedo comprar esto O sea, que a esto te dedicas en clase, ¿no? Bueno, es que me aburro en las clases Pero, chiquillo, ¿tú ves normal pintar una cara en medio del libro de matemática? Es que te damos así con la cara Bueno, pues vamos a ver Este no vale para nada Entonces, bueno, fuera Bueno, pues venga, por el warboot, el de lengua y el de mate Venga, unos 40 eurillos, que me has caído bien Ahí va, eso me da para un juego de la play No, ni play, ni play Venga, pues aquí tienes, señora ¡Javi! Mira el niño, que se lleva la pasta ¡Javier! ¿Te apesta el culo? Que cuando te agachas, te abres, sale un olor demasiado fuerte Te traigo un remedio casero para quitarlo, Gedionda ¿Tienes la cucaracha prieta, Gedionda? Prepárate este remedio casero y... ¿Qué pasó, microbio? ¡Ey! ¿Por qué me cambiaste lo que estaba viendo? ¡Ah! ¿Por qué yo quise? ¿O hay algún problema? Mamá, Larín me quitó la caricatura que yo estaba viendo ¡Larín! Deja que tu primito vea la caricatura ¡No! ¡Hoy me toca a mí ver tele! ¿Qué le cambiaste, digo? ¡A mí me toca ver tele ahora! ¡Ah! Ya sé qué voy a hacer Con esto va a pensar que se fue la luz ¡Lo que faltaba se fue la luz! Vaya, hijito, ahorita te voy a poner la caricatura ¡Larín! ¡Le saqué las baterías! Cuando es el primer día de clase Muy buenos días, ¿qué tal? Mi nombre es Francisco Francisco Javier O Francis para los amigos Pero como soy vuestro nuevo profesor Y me tenéis que respetar Me vais a llamar Don Francisco Y aquí se van a acabar las tonterías ya Pues yo le voy a llamar Francis Bien, vamos a ver Lo primero que vamos a hacer Para conocernos un poquito más Y empezar mejor el curso Poner unos curruscos de papel como este ¿Vale? Veis que pone aquí Don Francisco Bueno, pues cada uno con Con su nombre El que tengáis Te vais a poner así Sobre la mesa Para que yo pueda ver cómo os llaman Porque yo no estoy adivino Profe, mi rotulador no pinta ¿Qué? Vamos a ver ¡Pelocebolla! ¡Cómprate un rotulador que pinte bien! Eh, Don Francisco Creo que no deberías meterte Con el pelo del alumnado Eh, esta niña tan fea Y tan impertinente ¿Quién es? Ah, mira Lo pone en el cartel Paula Paulita Fuera de la clase La primera expulsada del año Arrea No, no voy a poder ir, eh Cuando te piden dinero prestado Larimbo son mi mejor amigo Préstame veinte dólares ¿Y para qué lo querés? Es que necesito para las curaciones de mi fractura Es que no te creo Y también lo necesito para los gastos del embarazo de mi esposa Que no ves que vamos a ser papás Pero eso lo cubre el seguro Por favor, préstamelo Es que lo necesito para las medicinas de mi abuela Está bien, te lo voy a prestar Pero porque son para las medicinas de tu abuela Gracias, yo te lo doy la semana que viene Y te voy a dar algo extra Una semana después Ey, Larim, ya pasó la semana ¿Me vas a pagar o qué? Disculpame, hermanito Te voy a pagar la semana que viene Un mes después Prima, Dostra Ya le hice como mil llamadas a este Y no me contesta De seguro no me contesta por no pagarme Diez años después Cuando juegas al fútbol con tus amigos Venga, primo A ver si hacemos tres golpes con la pelota Y con la cabeza Venga, vale Tres Muy bien Somos unos cracks, primo Ya ves ¡CAMPEOON! Eh, vosotros ¿Puedo jugar? ¿Pero tú quién eres, niño? ¿Puedo jugar o qué? ¡Ahí va! ¡Es Federico! ¡Federico! ¡Federico! Venga, Federico Pues tú de portero Que voy a chutar a gol Vale Venga, Fede Que voy Venga, Federico Que te ayudo ¡Pablito! ¿Qué haces? Es que quería meter un gol ¡Anda, calla! ¡Gol! ¡CAMPEONES! ¡CAMPEONES! Eh, bueno Me compré Un disfraz Mira, ya verán por la foto que es Mi mamá se sabe que estoy gastando mi plata Para esta mierda Me deshereda Acá viene el inflador Porque se infla A mí tengo que sanar el pantalón ¡Ah! ¡Holy fans! Ahí está ¿Escuchan? ¡Hola! Igual le falta como medio aire Como que está medio muerto Ahora anda bien triste Larín A saber qué le pasa Le voy a ir a preguntar ¿Y qué te pasa? ¿Por qué estás triste? No, nada Solo estoy aburrido Ya sé Voy a tratar de jugar con él Para animarlo ¿Juguemos a las canicas? No, no quiero ¿Juguemos con los muñequitos? Tampoco ¿Juguemos en la bicicleta gigante? Ey, bájate de ahí Te vas a caer ¿A los espadazos? No, ya me duele mucho mi espada ¡Reventemos un mortero gigante! ¿Y de dónde sacaste ese mortero? ¡Saca rápido esa cosa de la casa! Cuando meriendas en clase O sea, con el vértice He hecho todos Y todas Los tipos de ángulos Regulares Y Y Y Y Y Y Y Al resultado El ejercicio del triángulo Lo vais a Oye ¿Por qué huele a cola cao? ¿Alguien se está haciendo un cola cao en clase? Repito ¿Alguien se está haciendo un cola cao en clase? Ha sido Javier Mmm Javier ¿Qué? Te estás bebiendo un Cola cao en clase ¿Acaso tengo la boca manchada del chocolate o algo? Es que Nadie habla de lo incómodo que es ir a terapia Te tengo que pagar, ¿no? Sí Aumenté a 7 mil Eh ¿Tenés mi bebida, no? Sí, sí, lo tengo Perfecto Pásame por ahí Y nos vemos El lunes que viene Hija ¿Y cómo es que tenés ese teléfono nuevo? Me lo gané en una rifa, papá Al día siguiente Hija ¿Y de dónde sacaste ese tocador si ni trabajaste? Me lo gané en otra rifa, papá Al día siguiente Hija, ¿dónde estás? Bañándome, papá Ahí te lavas bien ese talonario Porque necesito una televisión para ver los partidos Después del video de la fontanería Muchos me preguntaron de que si en verdad funcionaba la bicicleta que hicimos de tubos PVC Pero ahora les voy a demostrar que sí funciona Para lo primero, tengo que hacerme enano Ahora me voy a subir y la voy a probar No que no se podía No confiaron en mí Pensaron que no funcionaba, ¿verdad? Que no me iba a soportar mi pesor y todo Obviamente tenía que hacerme pequeño Porque si me subía con mi estatura real Iba a pesar mucho y no me iba a aguantar Así que, gente, sí funciona Mamá, ¿y qué es esto? Deja eso ahí Esas son pinturas de su papá Mucho, mucho más tarde ¡Santo Dios! ¿Y qué hiciste, Larry? No, mamá, te lo puedo explicar Espérate que se dé cuenta tu papá Amor, vení ¿Qué pasó, amor? No, si de tal palo está la astilla ¿En mi casa? Ay, Larry, comportate, por favor Sos muy tremendo Ay, yo ya no lo aguanto Siento que voy a quedar loca Ah, pero en casa ajena Buenas tardes Ay, amiga, lo bueno es que tu hijo es bien portado Y no molesta para nada Sí, amiga Él no molesta nada Es súper portado No como el mío Mira pues cómo está ahí ¡Soy Spiderman! Ay, se me cayeron las migajas del pan Las voy a meter debajo de la cama ¡Larín! ¿Cuándo vas a entender que no tienes que meter Las migajas de la comida debajo de la cama Porque llegan a hormigas? Y ahora quiero que elijas con lo que te castigaré ¡Elige una ruleta! ¡Sí, sí, sí! Sea lo que sea que elija me va a ir mal ¿Qué elijas te estoy diciendo? ¡Esa! ¡Te tocó la chancla de hierro! El que logre pasar esta prueba va a quedar libre Y el que no la pase va a durar 10 años más en este manicomio La prueba es la siguiente Van a ir a traer una fruta diferente cada uno Y se la van a meter por atrás O sea, en el chiquito Sin reírse Si se ríen, pierden Comienzo yo con una manzana ¡Llévenselo! ¡Camine! El siguiente Ahora voy yo con una suma Una Dos Tres ¿Y vos por qué te reíste si ibas tan bien? Ah, lo que pasa es que vi que venía la harina ya con una sandía Hermano Jugamos a la ruleta aleatoria Si, pero no te vayas a enojar ¡Comienzo yo! Te tocó cubetazo de agua Hoy te toca vos Te tocó botellazo Se quebró Vamos a ver que me toca ahora Te tocó pastelazo Hoy me toca a mí Te tocó talco Poné la cara Niños, ¿y qué es ese desorden que tienen? ¡Corre, corre! Aquí está tu comida, Larín Últimamente Larín no está comiendo Ya sé, le voy a hacer animalitos con la comida A ver si así se lo come Larín, ¿no querés un pajarito? No, no quiero ¿Un gusanito? No Yo sé que te gusta la playa, así que te hice unas palmeras Tampoco ¿Esto? Un cangrejo No quiero cangrejo ¿Un búho de manzana verde? Tampoco ¿Unos delfines? No me gusta ¿Unos huevos en forma de cerdito? No La verdad es que tenés que comerte la verdura Aquí no hay restaurante para estarte dando gusto Larín ¿Qué pasó, mamá? ¿Por qué tenés eso en la cabeza? Es que mucho me hace llorar la cebolla Te voy a enseñar cómo se pica una cebolla ¿Mirá si me hace llorar? ¿Mirá? ¿Mirá? ¿Míralo? No me hace llorar, Larín Y por si dudas me voy a poner más cerca de los ojos la cebolla ¿Así? ¿O más cebolla, Larín? ¡Ah, ya sé! Tú lo que quieres es que apriete la cebolla Y el jugo me caiga directo en los ojos Y apurate a picar la cebolla Larín, comámonos esto que compré ¿Y qué es eso? Son gusanos comestibles ¿Y estás seguro que eso se come? Sí, comámoslo ¿O sos gallina? ¡Yo, gallinita! ¡Sacalo y comámoslo ahorita! ¡Voy yo primero, Larín! ¡Voy yo! ¡Ahora voy yo! ¿Y qué está pasando aquí, niños? Comiéndonos esto que encontramos en la tienda, mamá ¿Y puedo probar? ¡Sí, sí! Niños, ¿y por qué andan comprando eso? Me siento mal, mamá Hijo, ¿ya te toca las pastillas para la tos? Toma No quiero pastillas Que te la tomes, te estoy diciendo, es por tu bien ¡Que no quiero! Mira cómo estás de la tos Tomátela, que es por tu bien ¡Que no quiero, mamá! ¡Ah, no querés! ¡No! Ah, pues ya sé qué voy a hacer Si la ves grande, no digas nada Si te la meten, solo respira Si te duele, aguanta Porque una inyección te puede salvar la vida ¡Yo soy un mago profesional! Es más, en sus caras, ahorita le voy a desaparecer este balón ¿Observaron? ¡Aburrido! Señora, usted que dijo que mi magia es aburrida Le voy a hacer desaparecer ese perrito que tiene en las manos ¡Hala cadabra, patas de mesa! ¡Que ese perrito desaparezca! ¿Y mi perrito? ¿Y cómo hizo eso? ¡Hoy devuélvame a mi perrito! Para que ese perrito lo vuelva a tener en sus manos Todos tienen que soplar al mismo tiempo ¡Bravo! ¿Usted, señor, cuántos años tiene? ¡70 años! A su edad es muy difícil que su pajarito se levante y se ponga firme Pero con esta varita mágica lo vamos a poner tan firme Que su esposa se va a llevar la mejor noche de su vida ¡Hala cadabra, alambrito, que se ponga firme ese pajarito! ¡Me quito el sombrero con semejante milagro! ¡Al primero que sople le disparo! ¡Mamá, soy muy inteligente! ¿Y eso a qué se debe, hijo? ¡Ah, es que al fin terminé de armar el rompecabezas que estaba trabajando desde hace mucho tiempo! ¡Ah, qué bueno! ¿Y por qué decir que sos inteligente? ¡Ah, mamá, porque lo armé en un año! Y en la caja decía de dos a cinco años ¿Y por qué te estás riendo, mamá? No, nada, hijo ¡Papá! ¿Y mi pajarito cuánto pesa? No sé, hijo, a lo mucho 50 gramos ¡Ah! ¿Y el tuyo cuánto pesa, papá? ¡¿Qué?! Ese pesa dos toneladas porque anoche ni levantar lo podía ¡Ay, qué ganas de ir al baño tengo! Mejor voy a ir ahorita antes de que me hagan los pantalones ¡Ah, ya estuvo! Voy a ir a comer ¡Lariño, no pensás a jalarle la llave al baño! ¿Y esa voz de dónde viene? ¡Aquí abajo, que no me estás viendo! Pensás que todo el tiempo voy a estar limpiando tus cochinadas ¡Apúrate y jalarle la llave al baño! ¡Ay, está bien, mamá! ¡Le voy a hacer una sorpresa a mi mamá! Le echo un caminito con velitas y al final va a tener una gran sorpresa Mucho, mucho más tarde Y apurate, Larín, que si querías estar bromeando, sigamos bromeando Este chicle da choques eléctricos ¡Mamá, querés un chicle! ¡Papá, querés un chicle! ¡Larín, querés un chicle! ¡Ah, con que querés jugar a choques eléctricos! ¡Hoy voy yo! ¡Agarra esto! ¡Dale, te voy a demostrar de que estoy hecho! ¡Nivel 1! ¡No siento nada! ¡Nivel 4! ¡Apenas y lo siento! ¡Nivel 7! ¡No, apagalo! ¡Y para terminar, hasta el nivel 9! ¡Hermanito! ¡Uy, una patineta! ¡Una patineta! Larín, no te vayas a subir a esa patineta porque te vas a caer y te vas a golpear ¡Sí, hacelo, Larín! ¡No lo hagas! ¿Y vos quién sos? Yo soy la versión buena de ti ¡Mi versión buena! ¿Y vos quién sos? Yo soy la versión mala de ti ¡Hacelo! ¡Mi versión mala! ¡Subite! ¡No lo hagas! ¡Hacelo! ¡No lo hagas! ¡No lo hagas! ¡No lo hagas! ¡No lo hagas! ¡Nadie te va a quitar ese recuerdo de tu mente! ¡Mamá! ¡Ay, mamá, me quebré! ¡Yo todavía te dije, Larín! ¡Ay, que te curo la patineta! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hermano, me das pochoclo! ¡No, a mí dame cotufas! ¡Pochoclo y cotufas! ¡Esto se llama palomitas! ¡Que se llama pochoclo! ¡Cotufas! ¡Palomitas! ¡Que se llama cotufas, les digo! Larín, ¿habías dejado la camiseta afuera? ¡Mamá, esa es una playera! ¡Una remera! ¡Ese es un apolo! ¡Que es una remera! ¡Playera! ¡Esto es una camiseta, niño! Bueno, que el público lo decida Gente, dejen un comentario en este video Diciendo cómo se llaman estas dos cosas en su país Hoy es el cumpleaños de Larín Y a mí me dejaron a cargo del pastel Pero le voy a hacer una broma Voy a decorar esta cacerola de chantilly Así cuando esté celebrando Y le digan que lo muerda Y le entierren la cabeza ¡Se va a dar un golpe en la cacerola! ¡Ja, ja, ja! ¡Soy malo! Mucho, mucho más tarde ¡Listo, lo terminé! Mamá, cantémosle feliz cumpleaños a Larín Yo traje el pastel ¡Sí, cantémosle! ¡Feliz cumpleaños a Larín! ¡Que lo muerda! ¡Que lo muerda! ¡Ay! ¡Qué bruto! ¡Este es una cacerola! ¡Uy! ¡Suficiente! ¿De dónde venís hija? De cortar naranjas ¿Por qué papá? Que sea última vez que vas a cortar naranjas Porque ahí llega el vecino Y cuando estás cortando naranjas ahí arriba Él te está vigiando el calzón Está bien, no lo vuelvo a hacer papá Al día siguiente ¡Uy! Hoy la hija de Larín vino mejor ¿De dónde venís hija? De cortar naranjas papá ¿Qué te dije con eso de andar cortando naranjas? Ahí llega el vecino siempre a vigiarte el calzón No papá Ahora no me lo pudo ver ¿Por qué me lo quité? ¿Cómo? Mesero, me sirve una bebida de fresa Claro, con mucho gusto Aquí está Mesero, yo quiero coca Claro, con mucho gusto Uy, esa bolsa mágica da bebidas de todos sabores Le voy a pedir cinco sabores diferentes Mesero, yo quiero cinco bebidas diferentes Claro, con mucho gusto Ah, pues quiero uno de limonada Claro que sí, le tenemos limonada La limonada es la especialidad de nuestra casa Ahora quiero uno de uva Ah, que quiere uva Claro que sí, le tenemos uva Hemos cortado las uvas más frescas que hemos Ahora quiero uno de fresa Ah, que quiere también de fresa Claro, hemos encontrado las fresas más rojitas Por eso va a ver el color así Porque está súper delicioso Ahora quiero coca ¿Qué quiere coca? Claro que sí, le tenemos coca Aquí tenemos la... Por último, quiero un fresco de mango Ah, que quiere fresco de mango Claro que sí, le tenemos fresco de mango Hemos estado cortando de mango de la zona Cuando se te moja la tarea Ya me voy para la escuela, mamá Larín, llévate la sombría que va a llover No hombre, si ni va a llover, mamá Ya viene, maestra Larín, ¿y usted por qué viene mojado? Maestra, es que por mi casa está lloviendo Pero por lo menos trajo la tarea Sí la traje, maestra Maestra, se me mojó la tarea Pero qué casualidad que hoy que toca revisar tareas se le moja ¡Ah, dirección! Que voy a llamar a su mamá ¿Y qué estás haciendo, Larín? Tomándome una foto ¿Y por qué con ese boxer en la cabeza? ¡Ah, mamá! Es que mi novia me pidió una foto en boxer Y que se me viera poquito la cabeza ¡Vamos, inocencia! Amigo mudito, yo entiendo que es muy difícil comunicarse con su mujer con ese tic que tiene usted que cada rato dice que no Aquí están estas pastillas Al tomarse estas pastillas, usted va a dejar de hacerle no Y va a empezar a decir Sí Mucho, mucho más tarde Amor, ya comiste ¿Y tenés hambre? ¿Quién te entiende? Ya me cansé de decirle no a todo lo que mi mujer me quiere dar Pero me voy a tomar las pastillas para ahora decirle sí a todo lo que ella me diga ¿Era cierto lo que dijo el doctor? Ahora ya digo sí Mucho, mucho más tarde Amor, ya comiste Ah, pues ya no te hago almuerzo ¿Por qué me pasan estas cosas a mí? Papá, ya lo sé todo De verdad, ya lo sabes todo, hijo Sí Tomá, te voy a dar estos 20 dólares, pero por favor no le contes a nadie mi secreto No, papá, yo no voy a decir nada Los adultos siempre tienen secretos Y con decirles que uno lo sabe todo, ellos piensan que uno sabe su secreto y terminan regalándome dinero Mamá, ya lo sé todo De verdad, hijo Sí Tomá, hijo, te voy a dar estos 40 dólares, pero por favor no le contes mi secreto a tu papá Hoy me fue mejor, me dieron 40 Hoy le toca, lechero Lechero, ya lo sé todo De verdad, ya lo sabes todo Sí, ya me lo contaron Qué alegría, hijo, que ya te dijeron que yo soy tu verdadero padre Un día un padre iba de viaje por el mundo Padre, yo voy a ser su chofer el día de ahora Yo me encargo del equipaje Padre, ese es mi asiento Claro, hijo, yo lo sé Solo que te quiero pedir un favor Quiero que por favor me dejes conducir esta vez Pero si los demás se dan cuenta que usted está manejando, me van a despedir Y además yo tengo que velar por su seguridad No, hijo, nada de eso va a pasar, ya verás Como usted diga Mucho, mucho más tarde Hijo, tenía demasiado tiempo sin manejar Padre, bájele velocidad, va súper veloz Tranquilo, hijo, nada va a pasar Lo que nos faltaba ya nos detuvo la policía ¿Aló? Superior, acabo de detener a alguien muy importante y no lo puedo multar Aquí no importa quién haya incumplido las reglas de tránsito, hay que multarlo Sí, pero es alguien muy importante ¿Alguien muy importante? ¿El alcalde? No, alguien más importante ¿El presidente? No, alguien todavía más importante ¿Y quién va a ser más importante que el presidente en este país? Yo creo que es Dios Dios, imposible ¿Y por qué decís eso? Ah, porque traje de chofer al padre Cuando hago limpieza Y esta rayita de tierra Voy a intentar recogerla de nuevo Y otra vez quedó una rayita Bueno, ni modo, lo intenté Mi mamá ¿Y esta rayita de tierra? Quizá no se recogió bien Lo voy a hacer de lado ¿Otra vez? No se recogió bien Lo voy a seguir intentando No me importa que sea infinita ¡Los borrachas caminando! ¡Ay, amiga! Yo me estoy orinando ¡Ay, yo también, amiga! ¿Qué hacemos? ¡No sé! Vamos a orinar al cementerio para que nadie nos vea ¡Ay, qué rico orinar! ¡Ay, amiga! ¿No trajimos con qué limpiarnos? ¡No! ¡Ay, yo me voy a limpiar con mi calzón, amiga! ¡Ay, amiga! Pero a mí no me ajustó para terminar de limpiarme Voy a ocupar este papel que encontré en esa tumba ¡Vámonos ya, amiga! ¡Sí, vámonos! Al día siguiente Vieras, Larín Dejé a mi mujer Me llega a la casa Borracha Y sin calzones ¡Jé! Y eso no es nada Que mi mujer llegó borracha Sin calzones Y con una nota que decía Jamás te olvidaremos Con cariño Juan Miguel Carlos Cristian José Antonio Y toda la universidad entera ¡Jé! 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 ¡Jé!